Los líderes crean confianza con su sinceridad, transparencia y méritos. La sencillez y la humildad es muy importante. Si dices la verdad, no tendrás que recordar nada. Tan cómodos viviendo nuestras burbujas, tan cómodos que no podemos ver el problema. La corrupción genera desigualdad, violencia, desempleo, falta de oportunidad, pobreza e impunidad. Ser transparente significa convivir con valores, desarrollar un mundo mejor, practicar la responsabilidad, la ética, el respeto, la pasión, la solidaridad. Está ligado a los valores como la honestidad, la sinceridad, el trabajo, la devoción, el respeto. La transparencia se ha establecido en la sociedad como un valor indispensable en la tarea de desempeñar de la mejor manera las funciones sociales y laborales. ¿Y tú? ¿Eres transparente?